Nunca pensé que el amor puede encontrarme Y al fin te conocí Mi noche cambió de color Y en un instante Me enamoré de ti Primer amor Yo te soñé, te busqué, te encontré Y en cada canción junto a ti Siempre estaré Primer amor Prométeme Que cantando diremos los sueños Una y otra vez Primer amor Primer amor